Localizada la plantación subterránea con mayor capacidad de producción de marihuana hasta la fecha La innovadora instalación interior y la variedad inédita de las plantas permitía una recolección de cogollos cada 25 días Los delincuentes habían invertido cerca de 200.000 euros en esta infraestructura Se han incautado 2.466 plantas, 3 kilos de aceite de hachís, 982 gramos de cogollos y 364 gramos de polen y un arma corta El terrobería está en la luz de la sangre, con cada sonrüssel como caa el ratoельo tapa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.